Bueno, pues, buenos días, porque está amaneciendo. Estamos aquí en la cubierta del barco Buque de Armas, que vamos para La Palma de Gran Canaria, y estamos frente a la ciudad de Santa Cruz. O sea que todo eso que ustedes ven allí es Santa Cruz, la parte esa del Cabildo y la Plaza España, con esos detallitos, las indicaciones que hay, modernas que hay aquí. Y se ve un panorama muy bonito, muy lindo, son las 8 de la mañana, ya el barco va a zarpar. Y aquí están viendo ustedes al otro buque que va hacia La Palma también, que es el Fred Olsen, que también está aquí, al lado de este, el de Armas. Y es un, este buque, por lo menos demora más, pero es un buque bastante agradable para viajar. Y tiene cubierta, puedes ir a estar afuera, como estamos nosotros aquí ahora, van mirando este bello panorama, que la salida de Santa Cruz es una belleza. Y aquí empieza el amanecer, precioso, más precioso todavía, porque contrasta la ciudad y las montañas, como ustedes ven allí, es un contraste bello. Bueno, es hermoso ver esto, este barco, ¿verdad? Y vamos ahora a Egueli, llegaremos a eso de las 10, digo a las 11 y 20, por ahí, 11 y 10 a La Palma, allá a Gran Canaria. Pero me gusta mucho viajar allí, de la verdad, se los aconsejo y se los recomiendo. La Palma, allá a Gran Canaria. La Palma, allá a Gran Canaria. Estamos mostrando otra vista aquí del puerto, y de la parte de esta, cerca de la avenida de Anaga, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ahí se muestra allá, a lo lejos se ve, de la Plaza España. Las distintas edificaciones urbanas que muestra la ciudad en esta, cerca de este sector. Nos encontramos, como le decíamos, en el buque de Aram. Estamos mostrándoles algunas vistas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Estamos mostrándoles. Nos movimientos. Pasarán de la ciudad. Pasarán de la ciudad. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!